Hola, os traigo la primera actividad inspirada por mi última, bueno no lo llamaría afición, que es el bullet journal. Lo siento, no he encontrado la manera de decirlo en castellano que me guste. Y aquí tenéis la actividad que vamos a hacer. Es un sujeta bolis. Aquí tenemos el patrón. Vamos a empezar de una manera muy sencilla, dando una vuelta completa con la cadeneta y luego vamos a seguir subiendo en espiral hasta tener el largo deseado. Y una vez ya lo tengamos el largo deseado, haremos una tira para coser por detrás y que quede todo bonito cuando quitemos el elástico y se vea por los dos lados. Bueno, aquí tenéis un poquito el resumen, por si queréis hacer pausa y mirarlo. Y así quedará. Vamos a empezar. Estoy utilizando una aguja dama de 1,25 milímetros y esto es un hilo de DMC, pero no recuerdo cual. Era uno muy fino para trabajar esto con agujas de, diría que era desde el 1,25 hasta el 1,50 o 1,75 recomendado, algo así. Como os decía, vamos a empezar montando una cadeneta de 10 puntos. Vamos a trabajar en punto medio alto. Me gusta este punto porque tiene una altura mayor que el punto bajo y no deja agujeros porque no quería que transparentara el boli que íbamos a poner. Así que el punto alto quedaba descartado. Pues como os decía, aquí he repasado las cuentas porque, como siempre, aparte de los 10 puntos de cadeneta, tenemos que dar los dos puntos de altura. Así que en realidad hacemos 12 puntos de cadeneta y hacemos el primer punto en el tercer punto contando desde la aguja. Para hacer el punto medio alto, cogemos hilo, pinchamos, pasamos y pasamos por los dos a la vez. Y así acabamos toda la primera vuelta de los 10 puntos medios altos. Ahora una vez que llegamos al final, al último punto, que si no veis cuál es, simplemente tenéis que ir contando, al que hace 10, lo que vamos a hacer es, para dar la vuelta, vamos a hacer dos puntos extra para la vuelta y uno más, que sería el primer punto ya de la siguiente vuelta. Es decir, vamos a hacer en el último punto cuatro puntos, porque haremos el que tocaba, los dos de la vuelta y el que sería el primero de la otra vuelta. Así que aquí estoy y ya seguimos. A la vez que hacemos los puntos de la siguiente vuelta, vamos a ir escondiendo el hilo. Así luego no tendremos que coserlo. Para esconderlo, como siempre, lo que tenéis que hacer es que quede entre la aguja y el hilo que estáis cogiendo. ¿Veis? Así. Y así al seguir haciendo los puntos, quedará escondido, lo cortamos y como tampoco va a tener tensión y va a quedar por la parte de dentro del bolí, va a quedar perfecto y no tendremos que hacer ningún remate que siempre se agradece. En este lado haremos lo mismo. Vamos a hacer un punto en cada punto, mirando los que llevábamos. No contaremos los dos de la vuelta, empezamos a contar después de los dos extra, el tercero de extra contaría como el primero nuestro. Ahora voy a cortar aquí ya el cabito que sobra. Así. Bien. Y bueno, como os decía, en el último punto damos los dos puntos de la vuelta, luego ya empezamos a contar con el primer punto y vamos a dar diez puntos, uno en cada punto, enfrente de los que ya teníamos. Para dar la vuelta aquí también vamos a dar dos puntos extra. Así que nos van a quedar unas vueltas de 24 puntos porque van a ser diez por un lado, diez por otro y dos que hemos añadido extra en cada lado. A mí me gusta este ancho para el boli. Voy a poner un boli big normal, pero depende de la aguja que uséis y de la tensión que hagáis, pues quizá os guste hacer más o menos puntos en la primera cadeneta. Ahora ya voy a empezar lo que serían las vueltas en espiral y voy a marcar el primer punto, solo para estar segura que he hecho los 24 puntos que quería hacer, porque a veces estás haciendo la vuelta y te despistas y luego te das cuenta que has ido haciendo 30 y todo baila y queda demasiado grande. Como a veces me pasan estas cosillas, vamos a contar. Voy a poner aquí el hilo marcando el primer punto, hemos hecho dos, así que lo pongo de detrás y seguimos tejiendo en espiral de manera normal para contar si tenemos los 24 puntos. He elegido pinchar en medio de las dos Vs para que quede esta línea de volumen entre fila y fila porque creo que le da personalidad al proyecto. Lo podéis hacer, si os gusta que quede completamente plano, lo podéis hacer pinchando por debajo de las dos o podéis ir intercalando, hacer un par de vueltas de esta manera y un par de vueltas de la otra y quedará una textura como pasó en el cojín que hicimos, el pequeñito que tengo ahora en el sofá. Pero lo que os decía, esta vuelta no es que vaya a contar las vueltas y el largo lo mediré en centímetros y podéis mirar en función de lo largo que sea el bolígrafo que vais a poner. El único motivo por el que ponía un marcador en esta primera vuelta es para asegurarme que tengo los puntos que quiero tener. Que los podría contar a mano también. Sí, cierto, pero voy a dar la vuelta y ya que la doy, pues voy contando los puntos y es una costumbre que tengo. Así que vamos allá. Y estoy llegando ya al final y sí que tengo los 24 puntos, si no me equivoco. Sí. Y este, 24. Si vierais que no, que os habéis contado, siempre se puede desarmar. Lo bueno en el ganchillo es que siempre puedes tirar para atrás y desarmar. Y si no, podéis seguir con el ancho si os gusta y si da suficiente ancho para el bolí que queréis. Como os decía, en este patrón he ido un poco por libre y las vueltas no las he contado. He seguido haciendo puntos medios altos, un punto en cada punto en espiral, hasta que he llegado a un largo que me parecía que iba bien para el bolí que quería poner, que es unos 13 centímetros. Así que simplemente hacer un punto detrás de otro, no hay que fijarse, no hay que llevar cuenta y lo podéis hacer viendo la tele o haciendo cualquier otra cosa. Aquí ya lo tengo casi acabado. Y si no os fiáis, bueno, si no os fiáis, si lo de medirlo os da pereza o más fácil directamente es coger el bolí que queréis poner y ver si cabe y hasta qué altura llega. Así que ya, muy básico, pero funciona. Ahora que ya tenemos tomada la medida y decidimos que sí que nos gusta el largo, veis que me cuesta un poquito entrarlo. Esto cuando lo cosamos al elástico no tendremos este problema, porque como la mitad de lo que es la funda queda rígida contra una superficie, la obertura queda más estable y es más fácil meter el bolí, el lápiz, lo que vayáis a poner. Pero bueno, la última vuelta para darle fuerza extra en lugar de puntos medios altos la voy a dar de punto bajo. No tiene ningún motivo especial. Me pareció que así quedaría como más rígido, como más sólido, daría una sensación de final. Si no os gusta no tenéis por qué hacerlo, podéis cambiar a cualquier otro tipo de punto. Y ahora ya rematamos. Aquí no he dejado el hilo muy largo, luego me di cuenta que quizá hubiera sido una buena idea cortar dejando un hilo muy largo y utilizar este mismo hilo para coserlo al elástico. Así que si lo estáis haciendo, yo os lo recomiendo. Así os ahorráis coser un cabo, el del final, y con ese mismo ya lo coséis. La medida de la goma elástica, como veis, también la he tomado de la misma manera. He cogido la goma elástica, he rodeado la tapa de la libreta en la que la quiero usar y he cogido la medida. He dado como un centímetro extra para que monte una parte sobre la otra y aquí solo ya coser. No soy muy buena cosiendo, no he hecho nunca nada de costura ni de patronaje. Mis técnicas de costura son básicas de subsistencia, de se me ha caído un botón o si me apuras lo más fashion que he hecho es me he hecho un bajo de un pantalón. Así que si os parece que esta no es la mejor manera de coser un elástico, sois libres de variarlo e incluso de indicármelo me haríais un favor. porque, bueno, lo he cosido así, haciéndole como un remate de los bordes y luego uno por el medio para dar fuerza en los laterales. Caso es que funciona, ya tenemos cogida la medida y un detalle tonto que da como un acabado más limpio es que la zona del elástico que tiene cosida la unión la vamos a tapar y la vamos a poner debajo de las dos partes de ganchillo. Para la parte de atrás voy a hacer una cadeneta de 50 puntos más los dos puntos de altura. Aquí sí que os doy la cuenta exacta de lo que he hecho. Para el largo de unos 13 centímetros he hecho 50 puntos de cadeneta y voy a dar cuatro vueltas. Pero igual, si la vuestra es de una medida diferente lo único que tenéis que hacer es como he hecho yo aquí ahora. Cogeis la cadeneta y la vais mirando cuando tenga un poquito menos del largo de la pieza de funda. Esto ya es un gusto personal porque quería coserlo todo pero dejar por la parte de abajo que colgara un poco porque así no queda tan tan tirante con el elástico. Bueno, no sé por qué. Al hacerlo la primera vez pensé que sería mejor así y así lo he dejado. Para coser la parte de detrás al elástico lo que hago es con el mismo hilo que esta vez sí que me he dado cuenta al cerrar y he dejado la pieza, la he dejado muy larga al cerrarlo y lo que sobraba pasamos una tira de bespunte, bueno, bespunte de punto normal, la cosemos por el medio. Y ahora la cosemos a la otra pieza con la única precaución de que cuando la cosemos nos tenemos que dar cuenta que estamos cogiendo sólo la parte de detrás de la funda y que no cosemos los dos lados porque si no luego no podremos meter nada dentro. Es un detalle tonto pero importante. Acabamos de coser todo el lado. He empezado a coser por arriba porque como os decía yo la parte de atrás la he hecho más corta así que quería que de arriba quedara a nivel y de debajo quedara un poquito más colgando la parte de delante. Como veis no se cae el boli y lo podemos poner aquí en nuestra libreta y ya no tendremos nunca más el problema de buscar mil horas en el bolso. Espero que os haya gustado. Adiós. Gracias. 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 Gracias.